La historia de amor de Claudia Martín, la protagonista de la telenovela El amor no tiene receta, Univisión, y el actor mexicano Hugo Catalán, quien también participa en el citado melodrama llegó a su fin. La actriz mexicana hizo oficial este lunes la noticia a través de las redes sociales. Queridos amigos, quiero compartirles que Hugo y yo ya no estamos juntos desde hace un tiempo. Quedamos en buenos términos y yo le voy a desear lo mejor en su vida hoy y siempre. Escribió la también heroína de exitosas telenovelas de Televisa Univisión como Los Ricos también lloran y sin tu mirada por medio de su perfil de Instagram. Gracias por su comprensión y apoyo en estos momentos, finalizó su comunicado. Claudia y Hugo hicieron oficial su noviazgo a principios de 2022. Desde entonces, no dejaron de presumir de su amor a través de las redes sociales, donde se dejaban ver muy felices y enamorados. Recientemente, compartieron foro de grabación en la telenovela El amor no tiene receta, donde curiosamente sus personajes fueron pareja.